Y esta primera alza del año está desglosada de la siguiente forma. La gasolina super sube 30 colones, la gasolina plus 37 colones más y el diésel 48 colones más. En este caso la gasolina super pasará de 562 colones el litro hasta los 592. La gasolina plus de 525 a 562 colones y el diésel de 427 a 475 colones es la primera alza en los combustibles de este año 2017. Vamos a escuchar al intendente de energía Mario Mora refiriéndose a este tema. Bueno, básicamente indicarle que la autoridad reguladora resolvió a finales del año pasado la solicitud de ajuste en el precio de los combustibles que presentó Recope. Ya se encuentra en la imprenta nacional y entrará a regir a partir de su publicación. Básicamente se está previendo un ajuste de 30 colones en el caso concreto de la gasolina super de 37 no regular y de 48 colones sin el diésel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!